Se dio el topón con la contra, varios perdimos en el cerro, no hubo de otra Ni uno rajó aquí en la tropa, nos vale verga y les mochamos la chompa Ahí vengo con mi equipo, bien listos pa'l topón, pa' tirarles desde arriba con los cuernos y tostón Pura gente del C-30, afirmativo el señor Ona, que estamos al tirante en la nueva generación Y el bien miedo no tenemos, y cada que los vemos, les damos en su madre que para eso somos buenos Nos gustan los balazos que retumen en los cerros, nadie baja bandera, siempre firmes en el ruedo El comandante Vera te los manda pa'l infierno, también sus 35 está bien pilas con los cierros Aquí somos de guerra, siempre listos pa'l refuego, y aquel que se atraviesa en caliente te lo quebró Se dio el topón con la contra, varios perdimos en el cerro, no hubo de otra Ni uno rajó aquí en la tropa, nos vale verga y les mochamos la chompa Y aquellos que se fueron al Chile no se olvidan, murieron en la raya y de allá arriba nos cuidan Aquí la vergasera no se acaba todavía, el comandante Guajaco te los mata sangre fría Respeto para el junta que aquí sigue bien pilas, afirma es comandante y su ventema chino estima Pura pinche ñoñiza y pa' que vayan y digan el comandante ñoño, rifando todavía Siempre la santa muerte, mi fiel compañía que me cuida en la espalda sea de noche, sea de día Defendiendo la plaza que en Zacatecas me miran, bien puesta la camisa y el millón con mi cuadrilla Se dio el topón con la contra, varios perdimos en el cerro, no hubo de otra Ni uno rajó aquí en la tropa, nos vale verga y les mochamos la chompa La mañana de un fin